Vamos a conocer más detalles de esta estricta vigilancia y control que se está manteniendo por la noche tan especial que asistimos los rosarinos en un contexto muy particular. Nos referimos al Día del Amigo. Está trabajando en vivo en uno de los controles. Maxi Raimondi, ¿qué novedades tenemos, Maxi, de último momento? Martín, estamos en la zona norte, en la zona de la Florida. Puntualmente este sector que se conoce como Los Cerruchos, que está completamente cerrado. Está completamente bloqueado. No es que no se puede pasar, es que si pasás, te van a detener los agentes de tránsito, te van a pedir la documentación, te van a hacer los controles correspondientes y en caso de registrar alguna anomalía o alguna irregularidad, te van a secuestrar el vehículo. Ustedes saben que esto es parte de los controles que ha intensificado el municipio como parte de los festejos por el Día del Amigo. Este es un sector que en otro momento, la escuchaba en los móviles anteriores a Ceci, hablando o pensando cómo hubiera sido la zona de bar, la zona de Pichincha, el Paseo Pellegrini en otro 20 de julio. Imagínense lo que hubiera sido este sector en condiciones normales. Este es un lugar en donde suelen venir muchos jóvenes a poner música, a tomar incluso algún trago, a reunirse. Y lamentablemente también es un sector bastante vinculado a las picadas y a diferentes prácticas, tanto de automóvil o de motocicleta. Pero bueno, el panorama, por suerte, es otro, al menos con respecto a las picadas, porque hay poca circulación vehicular y porque hay un fuerte operativo de tránsito en donde se para a todos los autos. Yo lo voy a molestar, está trabajando, está participando en los controles a Gustavo Ada para preguntarle algunos detalles. Bueno, te vemos, Gustavo, que vas y venís activamente, en este caso con un motociclista, estás teniendo alguna cuestión puntual. Efectivamente, la policía de provincia, la sección motorizada, en conjunto con el Tercio Delta del Comando Radioeléctrico, detectaron un motovehículo que no tenía ninguna documentación, tampoco tenía todos los dispositivos de seguridad obligatorios, falta de casco, intentó darse a la fuga y por eso lo han acercado hasta aquí, hasta el operativo. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Imaginamos la moto al corralón y en el caso del conductor. El conductor no tiene causas pendientes con la justicia, por lo que se va a ir caminando, considerando que además de haberlo perseguido 40 cuadras, la policía de nuestra provincia, dándose a la fuga, todas las otras faltas se le cargan. ¿40 cuadras? 40 cuadras de Provincias Unidas y Juan José Paso le dieron al alcance a un par de cuadras de acá. Por eso los trajeron, se le practicaron los controles de rigor y ahí está aguardando para retirarse una vez que le entreguemos... ¿Es mayor de edad o es menor? Es joven que vemos ahí en imagen. Es mayor de edad, es mayor de edad, efectivamente. Bueno, al margen de este hecho puntual concreto, ¿algún otro incidente? Vemos que están parando todos los vehículos, auto, moto que pase por acá, lo frena algún agente de tránsito. Aquí en este punto es un primer punto de chequeo, hay otro más adelante también en ambos sentidos. En este sector norte, igual que debajo del puente Rosario Victoria, en calle Maistegui, allí hay dos puestos de control más, lo mismo en el Escalabrini Ortiz, en Pichinche, en distintos puntos, en Paseo Pellegrini. ¿Cuántos son en total? Es un despliegue fuerte. Hay alrededor de 12 puntos con todas las áreas de la Secretaría de Control, no solamente la Dirección General de Tránsito, sino también Fiscalización del Transporte, Control Urbano, Inspección General de Industria, Comercios y Servicios, que esté trabajando, controlando sobre todo el distanciamiento social dentro de los comercios gastronómicos y por supuesto la Guardia Urbana Municipal. Y conjuntamente con nosotros el Comando Radioeléctrico, trabajando parte de Policía de Provincia, que agradecemos a su comisario la muy buena predisposición que tiene. Y además el motociclista que nos comentaba, Gustavo, ¿algún otro caso? ¿Alguna otra persona detenida? ¿Alguna incidencia? Hubo dos remisiones, dos vehículos que no cumplían con las condiciones de seguridad, que estaban planchados, que estaban preparados para hacer esas tiradas que hacen los vehículos con estas características. Y una moto también que intentó darse a la fuga, su conductor perdió el control del vehículo, por lo que fue trasladado al hospital de emergencia, está fuera de peligro, hace unos 20 minutos más o menos. Y el resto de la circulación es bastante neutral, no hay mucho flujo vehicular. Creo que el Rosarino comprende la situación por la que estamos pasando, por eso, bueno, más que nada intentar disuadir las juntadas que se realizan en este sector, intentando impartir también conciencia sobre la ciudadanía, que no es un momento para que estemos juntos, para estar festejando. Se ha instado a que se haga más adelante, en otra época del año, donde ya esta pandemia esté controlada. Por eso, bueno, la presencia de la Secretaría en estos puntos, donde generalmente se registra la gran acción. El panorama casi fuera del otro 20 de julio, sería otro, no Cerrucho, que es un lugar de encuentro, fundamentalmente, de los jóvenes. Ahora, bueno, están bloqueados, están cerrados completamente los cerruchos. Efectivamente, hemos dado cerramiento físico a los ingresos a los cerruchos para que se pueda evitar de esa manera el aglutinamiento de gente, viendo que tomando las medidas que tenemos que tomar para poder generar esa transformación. en la conducta, Maxi, porque ya no podemos tolerar más que se incumplan las normas de manera, haciéndolo adrede, sin conciencia social, pero conocemos que el rosarino es cumplidor de las normas. ¿Están haciendo control de alcoholemia y narcolemia también, o no puntualmente? Todos los tipos de controles, tanto de documentación, alcoholemia, narcolemia, están a disposición para todos los controles que se realizan. Vamos a consultarte por último, Gustavo, por el tema de las picadas. Sabemos que es un tema muy complejo, que controlan acá y se les van a zona sur, controlan zona sur y se vienen para acá. ¿Cuál es el panorama esta noche? Imagino que hay más controles y que no es el panorama que vivimos anoche. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Ya dispuesto de la Secretaría de Control que tengamos presencia en todos los puntos de conflictividad, lo de ayer realmente fue un desborde, también acompañó el clima para que la gente se volcara a los parques, hubo muchísima cantidad de gente en todos los parques y más allá del uso indebido del espacio público y del momento particular que estamos pasando, no vamos a permitir que este tipo de conducta se dé en el espacio público, por eso la presencia hoy en lo que corresponde de la semana que estamos en curso, el fin de semana y sucesivamente los días que continúan. Gracias, Gustavo. Al contrario, Maxi, gracias a ustedes. Ahí estaba Martínez, Director General de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Ada, contándonos algunos detalles. Como verás, Martínez, muy poco el tránsito vehicular aquí en esta zona, en la zona de la Florida. Estamos hablando que en toda la ciudad, por lo que nos decía Ada, hubo incidencia con dos motos y dos autos. Dos, cuatro vehículos en total, es un porcentaje menor respecto a lo que es una noche común y corriente del fin de semana, lo que hubiera sido un sábado normal, muy menor si se lo compara con otros 20 de julio, en donde las incidencias, las alcoholemias positivas, las remisiones a corralón eran enormemente superior a este número que nosotros estamos dando ahora. Sí, más allá de los escasos festejos, no obstante, hay que destacar que hay 12 controles. Maxi, muchas gracias.